Semejanza, escala y figuras de 2 y 3 dimensiones Vamos a ver Si una figura o una línea mide 2 centímetros y es semejante a otra que mide 6 centímetros, ¿cuál es la relación de semejanza? La relación de semejanza es dividir, la diferencia no, la división 3, esta línea es 3 veces más grande que esta, ¿vale? Si Dos triángulos Imaginaos que esto mide 5, que esto mide 4 y que esto mide 3 Si yo hago un triángulo que tiene el mismo ángulo o los tres ángulos iguales y este lado mide 10 vosotros me vais a decir automáticamente cuánto miden los otros dos ¿Sí o no? Si esto se llama X y esto se llama Y ¿Cómo? ¿El del lado? ¿Qué? ¿El del lado? No ¿El de abajo tendrá 9? La semejanza dice que si dos triángulos son semejantes el teorema de Tales por ejemplo este y este que está dentro Si llamo a A, A, B y C estos lados y A', B', y C', estos lados la semejanza dice que A partido A' es igual que B partido B' e igual que C partido C' ¿Ok? Pues en estos dos triángulos que yo he dicho que son semejantes puedo decir que si 10 entre 5 vale 2 10 es a 5 como X es a 3 porque ocupa el mismo lugar ¿Lo veis o no? Espérate entonces X vale 6 y también puedo decir que 10 es a 5 como Y es a 4 y me da que Y vale 8 cosa que podría haber deducido sin tener que hacer ninguna operación ya que si este lado 10 es el doble que 5 X tiene que ser el doble de 3 y tiene que ser el doble de 4 ¿Vale? pero esto pasa en figuras de una dimensión que son líneas vamos a ver en dos dimensiones ¿Qué pasa? Imaginaos que tengo un rectángulo de 5 de ancho y 3 de alto y tengo un rectángulo semejante de 10 de base y 6 de altura ¿Qué relación hay entre las áreas? Fijaros que la relación de escala es 2 a 1 ¿Veis o no? Pero eso es en las longitudes y en las áreas el área del pequeño es 5 por 3 15 y el área del grande es 10 por 6 60 aunque la relación entre las longitudes de los lados es la misma y es 2 la relación entre las áreas es 4 que es precisamente el cuadrado de 2 el cuadrado entonces la relación entre las áreas o la razón entre las áreas es el cuadrado de la relación entre las longitudes ¿Veis que tiene sentido o que no? ¿Pero José? ¿Qué? ¿Por qué se unen el cuadrado? Porque os estoy explicando que es el cuadrado ¿Ah, el doble? No, el doble no el cuadrado Si hubiera querido decir el doble hubiera dicho el doble He dicho el cuadrado porque es el cuadrado Si tengo otro rectángulo o un cuadrado de lado 4 ¿Cuál es su área? 16 Si tengo un cuadrado semejante al otro cuadrado que tiene de lado 12 ¿Cuál es su área? 144 Fijaros que la relación entre los lados ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 12 entre 4? 3 ¿Y la relación entre las áreas? 144 entre 16 ¿Cuánto es? 9 9 9 de 3 ¿Qué es? El cuadrado ¿Veis que la relación de las áreas es el cuadrado de la relación entre los lados? ¿O no? Pues eso es lo que ha explicado el profesor Pero es que esto también se puede ampliar a 3 dimensiones Me explico Si yo tengo un cubo de lado 2 ¿Cuál es el volumen de este cubo? 2 al cubo que es 8 ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí Si yo hago el volumen de un cubo que es semejante a otro cubo de lado 8 puedo calcular el volumen sin hacer la operación ¿Cómo? Como la relación que hay entre estos dos lados es 4 es 4 el volumen de este va a ser 4 al cubo veces el volumen del pequeño 4 al cubo ¿Cuánto es? 64 Pues el volumen de este cubo va a ser 64 por 8 ¿Qué os apostáis que es 64 por 8? fijaros que si hago 8 por 8 por 8 ¿Cuánto me da? 512 ¿Veis como he adivinado el valor del volumen sin tener que hacer la fórmula del volumen? ¿Lo veis o no? ¿Por qué? Porque crece por tres lados entonces el volumen del grande es 4 al cubo por el volumen del pequeño ¿Por qué? Porque la relación entre los lados es 4 4 al cubo es 64 entonces este va a ser 64 veces más grande que este ¿Por qué? Porque se multiplica por 4 tres veces 4 más de ancho 4 más de largo 4 más de alto 4 por 4 por 4 y ahora ¡Hora!